Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en la marca de Jora Vijora Para hacer, solo estaba descansando Tenemos que encontrar Tenemos que encontrar a Costa Resplandeciente En el Bosque de los Aberrantes Y está justo donde el punto de interés Aquí habrá una casita Pues una vez que nos vamos acercando ¿Veis como es? Muy bien Está aquí dentro Y automáticamente ya nos salta el logro Así que nos vemos en el siguiente vídeo Bueno, para que veáis Pues la caminata es desde la fortaleza Hasta aquí Hasta luego